¿Qué es el promedio de la soja? Entonces la ganancia... Porque el negocio ya estaba cerrado. El negocio ya estaba cerrado porque normalmente en las sojas es así. Capaz que esto, lo único importante es que cobre un nuevo impulso para el próximo año para que la siembra se siga sosteniendo sobre todo. Es muy importante la soja para Uruguay. A ver, eso es interesante porque los precios que tuvieron una caída muy fuerte se están recuperando y esta es una recuperación fuerte. Rápidamente, rápidamente. Pero lo que usted decía es que los productores uruguayos ya habían cerrado los contratos entonces no pudieron acceder a esos valores más importantes. La soja había bajado en el entorno de 2,80 la tonelada. Cuando llegó a 3,20 la mayoría de productores cerraron el contrato. Y bueno, estamos a 80 dólares más arriba, 400 dólares. El impacto que va a tener es que el área soja no va a mermar, se va a aumentar para el año que viene y eso es positivo para Uruguay.